¿Qué sensaciones, imagino obviamente, la amargura del momento y la calentura, Gaby, después de haber quedado fuera por penales? ¿Pero se puede ver el vaso medio lleno de llegar a una nueva distancia importante? Sí, a ver, es una situación difícil, estamos todos con las pulsaciones todavía un poco altas, con dolor, obviamente queríamos seguir avanzando, creo que era lo que merecíamos, en el once contra once estábamos bien, estábamos firmes, controlamos gran parte de esos minutos, después bueno, lamentablemente con la expulsión de Gaby se hizo todo un poco cuesta arriba, se convierte en el gol, así mismo pudimos empatarlo, ir a penales y perderlo, son cosas que puede pasar, la suerte estuvo de nuestro lado, hoy no, así que nada, seguir, no queda otra. Gabriel, de todas maneras un semestre muy bueno, creo que ustedes deben estar conformes, obviamente que la idea era pasar y llegar a la final, pero el semestre de Argentinos Juniors este año, o este primer semestre fue muy bueno. Sí, la verdad es que fue bueno, no fue el que esperábamos, no fue para lo que trabajamos, obviamente creo que estábamos para llegar a una final, una merecida muy bien, hemos hecho un torneo muy bueno, muy bueno, creo que salvo uno, un partido y medio tiempo de otro, creo que estuvimos por ahí un poco fuera de nuestra sintonía, pero después todos los otros partidos estuvimos a la altura, pero bueno, ya está, ya está, hay que dar vuelta a la página, Borrón y Cuenta Nueve. ¿Quedaron, de todos modos, muy bien posicionados en la tabla general para el segundo semestre, pasando del torneo que termina hoy para argentinos, para el que viene están esperanzados quizás para clasificar las copas? Siempre, siempre, nosotros trabajamos y entrenamos para lograr cosas, sea para clasificar a copas, para pasar de fase en este torneo, siempre trabajamos para lograr cosas importantes, no somos un equipo ni un grupo de personas que nos conformamos con poco o con nada, eso quédense tranquilos que nosotros siempre lo demostramos, demostramos en cada cancha donde jugábamos, siempre íbamos al frente y tratábamos de atacar y proponer lo que nosotros queríamos, Gabi, las últimas se quedan con el reconocimiento de los miles de hinchas de argentinos que vinieron hasta acá, hasta al Tomás Adolfo Bucó, con la ilusión de verlos obtener una nueva estrella. Claro que sí, claro que sí, agradecer, de paso aprovecho y agradezco en nombre mío de todos mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá en el club por el apoyo de la gente, es muy valorable, la verdad, el precio de la entrada no era para nada accesible y que la gente haya hecho ese gran esfuerzo, nosotros la verdad que lo valoramos, se lo agradecemos muchísimo y que se queden tranquilos que dentro de la cancha nosotros sentimos su apoyo, esperamos que ellos también se hayan sentido conformes o por lo menos convencidos que nuestro trabajo lo hicimos de la mejor manera por ellos también.